Después de tanto buscarla, aunque no lo crea usted Muy hermosa y bien vestida, en la calle la miré Me seguí discretamente, nada más para saber Si era la mujer aquella de la que me enamoré Era una casita humilde, el hogar de esa mujer Hasta a mi mente el recuerdo me llegó de aquel hotel Donde me quité las medias y su cuerpo acaricie Donde me dejó dormido, desmayado de placer Me acerqué y toqué la puerta con respeto y emoción Era un niño de diez años que te abrió y me saludó Al mirarme en la señora su cuerpo se estremeció Yo quise saludarla pero el aire me faltó Recuerdo, recuerdo El niño quedó asustado, no alcanzaba a comprender Me acerqué y le dije hola, tembloroso lo abracé Ella dijo son diez años que mi cuerpo te guardé El niño es el resultado de esa noche de placer Le entregué su medias negra y también mi corazón Y brindamos con champaña y tequila del mejor Respetamos a mi niño todo lo que sucedió Después de reconciliarnos en la boca me besó Y brindamos con champaña y tequila del mejor Sonido de amor Gracias por ver el video